Para mí el amor es el sentimiento que mueve al mundo y el único sentimiento que es realmente puro y que cuando sabemos ejercerlo se vuelve el sentimiento más hermoso y que nos deja más bendiciones a todos. Las mujeres que me quieren enamorar tienen que dejarse ver tal cual como son. A mí una mujer me enamora, por ejemplo, sin maquillaje. ¿Por qué? Porque me enamora a la mujer como es en su esencia, no en lo que se pone exterior. Trato de ser una persona muy divertida, muy simpática y muy honesto también. Me gusta ser una persona que dice las cosas como son y no trata de engañar a través de promesas falsas. Un buen vino, unas velitas, una luz tenue y el color rojo siempre enamoran y exaltan la pasión.